El marido de la tierra es el sol, cuando me toca Tu presencia llena de este lugar Y el de la tierra es el sol, cuando me toca Y el duelo de la tierra es el sol, cuando me toca El de la tierra es el sol, cuando me toca Tu presencia llena de este lugar Y el de la tierra es el sol, cuando me toca El de la tierra es el sol, cuando me toca Tu presencia llena de este lugar Lo sentí hoy con mano sobre mí Cúbreme con poder, tú caminé Y es que cuando estoy limpia Cúbreme con poder, tú caminé ¡Suscríbete!